El cuento de ventanillas en la laguna de Mayra Que el 13 de septiembre de 1968 A prueba nos puso Dios con tremenda inundación A vivir en hermandad y en cooperatividad El canto de la chichada, del sensón rey del desierto Me traen muchos recuerdos de esa época no hay dos Piscopillos y coyotes, las lechuzas por cualquier Los ajudos y tarantulas, las figuras de cascabel Celebramos la independencia, dando el grito con amor Y hasta todos disfrutamos de la feria nacional Los negritos se instalaron en el desierto a pleno sol Y por las noches la ola, ola, era la reina de la felicidad Muchos padres con sus hijos convivieron sin cesar La comida era poca, pero Dios la lo explicó Que paso tan memorable, pues el Señor acompañó Al pueblo de San Pedro 40 días con amor Algunas madres se estrenaron a tener su hijo allá Que gracia tan especial, en el tan preciado amor Otros fueron a la cuchilla, a ganarse su liberación Otros más que no sabemos, y otros muchos a padear Muchas gracias al hermano que queriendo dar amor Con su pan en el desierto, le damos su bendición Generaciones venideras, enseñanzas grandes Compartir lo que tenemos, en el nombre del Señor Con su pan en el desierto, le damos su bien